Hola a todos, un nuevo año comienza con J25 Pasto. Nosotros, Eder Santa Cruz de Ana María Castillo, directores de este hermoso ministerio en esta ciudad, les damos la bienvenida a un año que va a traer muchas sorpresas, muchos invitados, conexiones, actividades, donde todos vamos a poder participar, pero además vamos a fortalecer nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros amigos y con Dios. Bienvenidos a este año, esperamos que todo lo que organicemos con la ayuda de Dios se dé de la mejor manera, que lo podamos disfrutar y que todos ustedes nos acompañen en esta aventura que ha sido también llevar adelante este ministerio. Iniciamos este nuevo año con una serie muy bonita llamada Adoptados, así que no te pierdas durante estos meses este valioso tema que va a edificar tu vida, va a edificar la vida de todas las personas que nos puedan seguir a través de estos medios y esperamos que disfrutes cada mensaje, cada actividad, cada predica que podamos preparar. Bendiciones. Bienvenidos a todos y disfruten de todo lo que tenemos preparado este año para ustedes en J25 Pasto. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz, si mi esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, tu voz lo encuentro en ti, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco, tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa, tú me recuerdas, tus promesas a mí, no hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco, tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón Cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me rendiré pues sé que tú Nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó nunca hasta lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó nunca hasta lejos Lo siento resonar, resonar Tu amor me cautivó nunca hasta lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó nunca hasta lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón En mi corazón Oh 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 Danos Dios, un entendimiento vivo De Jesús, de la riqueza de su gloria Y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz Danos Dios, un entendimiento vivo De Jesús, de la riqueza de su gloria Y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy Y resuena, y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Danos Dios, un entendimiento vivo De Jesús, de la riqueza de su gloria Y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz Danos Dios, un entendimiento vivo Danos Dios, un entendimiento vivo De Jesús, de la riqueza de su gloria Y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz 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 Para mí Para mí Para mí Para mí Muestra esa voz Muestra esa voz Muestra esa voz Muestra esa voz Más de ti, solo quiero más de ti, más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, más de ti, Cristo. Bienvenidos a J más 25 Pasto de Casa Sobre la Roca. Les damos la bienvenida a todos los que se han conectado a través de las redes. Este grupo está dirigido a jóvenes entre 25 y 35 años, pero si tú no tienes esa edad, no te preocupes. Esperamos que te quedes, que nos acompañes, que disfrutes el mensaje que hoy tenemos y que sirva para edificar tu vida. Este grupo está encaminado a que las personas conozcan a ti, Cristo, buscan a ti, y balean, su presencia y crezcan espiritualmente. Hoy en este año 2021 iniciamos con un tema muy importante que tiene que ver mucho con la identidad y la sanidad y aunque hay demasiada información sobre estos temas nos centraremos en lo más importante. Es por eso que este año iniciamos con la serie adoptados y hoy queremos abrir con el mensaje denominado sanos y salvos. Y antes de comenzar con este pequeño mensaje que tenemos en esta noche yo quiero que te hagas una pregunta. ¿Sabes por qué Jesús vino al mundo? ¿Te has preguntado eso por qué Jesús vino al mundo? Bueno, la mayoría de personas no saben exactamente por qué Jesús vino al mundo y es importante entenderlo desde el punto de vista bíblico ya que hay muchos que nos quedamos solo con lo que nos venden las películas de Semana Santa. Es decir que fue un hombre que vino del cielo, que llegó a la tierra, que nació en un pesebre, que murió en la cruz, que resucitó, pero esto es solo parte del propósito por el cual realmente Jesús vino al mundo. Por eso es importante leer y entender la palabra. Así que si tienes una Biblia quiero que me acompañes a Lucas 19.10. En ella encontramos lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, es verdad que Jesús nació en un pesebre. Es verdad que cuando estuvo en la tierra hizo muchos milagros. Es verdad que sanó enfermos. Es verdad que murió en la cruz del Calvario. Es verdad que al tercer día resucitó y subió a los cielos. Pero todo esto estuvo motivado por una única razón y la acabamos de leer. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él te vino a buscar a ti. Si de pronto pensabas que nadie pensaba en ti, bueno, hoy te quiero decir que hay alguien que sí pensó y piensa en ti. Es Jesús. Él vino a buscarnos a todos para que nos acerquemos a Dios. Ahora bien, sabemos que Jesús vino a buscarnos y que no estamos solos. Pero continuando con el versículo también dice que vino a salvar lo que se había perdido. Esto nos lleva a ser una de las preguntas más importantes en la vida. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Te has dado cuenta que muchas personas piensan que la muerte es el fin de toda persona? Pues no. Yo tengo el pensamiento y creo lo que dice la palabra que después de la muerte hay una vida. Hay una vida después de esta tierra. Y es por eso que es importante hacernos esa pregunta. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Como te digo, la vida no termina aquí en la tierra. Hay una eternidad que Dios nos ha prometido que está en su palabra. Y justamente para ello vino Jesús. Para darnos esa vida eterna y para que no nos perdamos. Pero no me creas a mí. No creas lo que yo te estoy diciendo. Vamos a leer su palabra. Ahora, confirmemos con la palabra de Dios si es o no es verdad lo que yo te acabo de decir. Y por eso quiero que me acompañes a Hechos 4, versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación. Porque no hay nada bajo el cielo, otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. La palabra es clara. Jesús es el único nombre por el cual nosotros podemos llegar a recibir la salvación. Solo en Jesús podemos alcanzar la vida eterna que Dios nos quiere regalar. ¿Y cómo se logra esa vida eterna? Bueno, hay algo que sí debemos hacer nosotros para alcanzar esa vida eterna. No es hacer buenas obras, no es portarnos bien, no es cumplir los mandamientos. Si bien todo esto es importante, para obtener la salvación no es trascendental. Ya que esto viene como el resultado de aplicar lo que encontramos en un versículo. Y quiero que me acompañen a Romanos 10, del 9 al 10. Que nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Mira, en estos dos versículos, Dios nos ha revelado la manera de ser salvos. Confesar que Jesús es nuestro Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos. No hay más cláusulas para recibir la vida eterna. Las buenas obras, la obediencia, el portarnos bien, viene como producto de hacer primero esto. Y lo podemos corroborar en Efesios 2, 8 al 11. Ahora sí, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, esto nos hace nuevas criaturas. Y esto nos lleva a hacer buenas obras y a obedecer a Dios. La salvación no es por las obras, la salvación es por la fe en Jesús y esto nos conduce a hacer las buenas obras. Si es la primera vez que estás escuchando a alguien que hable de Jesús, espero que tú mismo tomes una Biblia y verifiques lo que te estoy hablando para que puedas comprender el acto de amor más grande que alguien ha hecho por nosotros. Dar la vida de su Hijo en la cruz para perdonarnos y darnos la salvación. Para algunos cristianos estos versículos y estos pasajes son muy conocidos. Podría decir que los recitan con frecuencia. Pero ¿por qué quiero mencionar esto? Por dos cosas. Una porque las personas nuevas pueden ver este video. Y otra por los cristianos, pues la gran mayoría carecemos de identidad o nuestra identidad es débil. Y tal vez buscamos con otros medios o fórmulas entender cuál es nuestra verdadera identidad. Pues resulta que lo que les acabo de decir es el fundamento para tener una verdadera identidad. Saber que somos hijos de Dios porque cuando recibiste a Jesús en tu vida no solamente fueron perdonados tus pecados y has ganado la vida eterna sino que además eres hijo de Dios tal como lo encontramos en Juan 1 versículo 12 el cual nos dice Más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijo de Dios. Esta es nuestra identidad, que somos hijos de Dios porque recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nadie, absolutamente nadie puede quitarnos este derecho ni nada nos puede apartar de esta realidad. ¿Y cómo sabemos que nadie nos puede apartar de esta realidad? Solamente la Biblia nos lo responde en Romanos 8 versículos 38 al 39 el cual leemos Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora bien, nuestra identidad se ve vulnerada por las mentiras que nos rodean. Estas mentiras van directamente a nuestra mente donde batallamos día a día por eso la palabra dice que lo creamos con el corazón y el problema es que muchas veces nos dejamos llevar por pensamientos negativos o engaños que nos rodean y por eso es importante entender con claridad los versículos que acabamos de leer para que ninguna mentira los opaque porque esto genera que muchos cristianos caigan en la falta de identidad. Recuerda que nada nos puede apartar del amor de Dios si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador tenemos vida eterna y somos adoptados como hijos de Dios por eso dentro de los problemas de identidad yace uno muy particular y uno muy característico para muchos cristianos el pecado y es que muchos cristianos cuando pecan se alejan de Dios y digo se aleja porque dejamos de orar de tener nuestras disciplinas espirituales y lo más tenaz es que seguimos pecando todo esto vulnera nuestra identidad y Cristo pero el hecho de que pequemos no significa que perdimos nuestra salvación o que Dios ya no nos ama no lo olvides nada nos puede separar del amor de Dios Dios detesta el pecado pero ama al pecador y el pensar que porque pecamos ya perdimos la salvación es un concepto totalmente errado escúchame el pensar que cuando pecamos nos hace perder la salvación es un concepto totalmente errado todos nacimos en pecado y todos somos pecadores el hecho de que hayas recibido a Cristo como Señor y Salvador no significa que no vayas a pecar más simplemente es que no vas a hacer del pecado una práctica y cuando pecas te arrepientes delante del Padre y cambias de actitud ahora bien la salvación no se pierde la pregunta es si realmente has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal y eso solo lo sabe Dios y solo lo sabes tú acabamos de abordar la palabra salvos ya sabemos como obtener la salvación y que la ganó por nosotros y que esto implica tener una identidad como hijo de Dios ahora quiero que me acompañen a Isaías 53 versículo 5 Jesús vino a buscarnos para perdonarnos para salvarnos y darnos el privilegio de ser hijo de Dios pero Jesús vino a traer algo más a nuestras vidas y lo podemos corroborar en el versículo que acabamos de leer Jesús en su sacrificio en la cruz no solamente murió por nuestros pecados sino que además trajo sanidad a nuestras vidas esta sanidad no solamente se refiere al cuerpo físico sino que además tiene que ver con el alma y el espíritu y esto se refiere a una sanidad interior quiero que me acompañen a Mateo 4 versículo 23 Jesús recorría toda Galilea y enseñando en las sinagogas anunciando buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente Jesús quiere traer sanidad física a tu vida en sus heridas sanó nuestras enfermedades así como cuando estuvo en la tierra sanó enfermos lo sigue haciendo en la actualidad porque su poder no es limitado es ilimitado es sobrenatural y sigue operando así como operó en el pasado está operando en el presente y seguirá operando en el futuro quiero que me acompañen al Salmo 147 versículo 3 restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas la falta de perdón los pecados pasados las actitudes incorrectas en la vida los desamores las malas decisiones las decepciones el rencor etc 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 generan dolor en tu mente y en tu corazón las cuales hacen parte del alma y Jesús quiere traer a tu vida esa paz quiere sanar todo aquello que no te permite avanzar hacia una nueva etapa quiero que me acompañen a Juan capítulo 3 versículo 8 primera de Juan capítulo 3 versículo 8 el que practica el pecado del diablo porque el diablo ha estado pecando desde el principio el hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo Jesús en la cruz del calvario crucificó las obras del maligno y por él de toda atadura espiritual es por eso que en Cristo se rompen las cadenas espirituales y toda obra del enemigo es destruida por su poder la sanidad que Dios quiere darte es completa cuerpo alma y espíritu pero solo tu fe en él puede dártela Jesús ganó esa sanidad total por nosotros en la cruz no nos corresponde pedírsela con fe a Dios lastimosamente no lo creemos o no nos acercamos a Dios y la palabra de Dios es muy clara cuando en Hebreos 11.6 nos dice en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan para terminar este pequeño mensaje quiero invitarte a que creas en Jesús en su obra poderosa realizada en la cruz que nos ha dado perdón que nos ha dado salvación que nos ha dado vida eterna que nos ha dado sanidad y que nos dio el privilegio de ser adoptados como hijos de Dios finalmente quiero que leamos en Jeremías 17.14 lo siguiente sáname Señor y seré sanado sálvame y seré salvado porque tú eres mi alabanza miren cuando nosotros nos acercamos a Dios con fe y creemos que Él puede hacer una obra maravillosa en el nombre de Jesús de nuestro Salvador no solamente traerá sanidad a nuestras vidas no solamente nos ha dado salvación sino también traerá sanidad a nuestras vidas en nuestro cuerpo en nuestra alma en nuestra mente pero debemos estar con una actitud de alabanza permanente hacia Él de agradecimiento permanente hacia Él tal vez las situaciones que vivimos actualmente no dan como para que nuestro corazón rebose de alegría y cantarle de alabanzas yo sé que vivimos en un tema de pandemia que se ha llevado a tantas personas a tantos seres queridos pero lo único que nos puede mantener firmes es nuestra confianza y dependencia absoluta de nuestro Señor Jesús entregó todo de sí todo en la cruz para darnos salvación y para darnos vida eterna pero además para adoptarnos como hijos de Dios y traer sanidad en nuestro cuerpo en nuestra alma en nuestro espíritu para que podamos disfrutar de todos los años que Dios nos quiera dar aquí en la tierra y en el momento que Dios no significa que no vamos a difarmarnos nunca que nunca nos va a pasar nada malo porque todo eso Dios lo utiliza para que tengamos total dependencia de saber que su voluntad es buena es agradable y es perfecta gracias por escuchar este pequeño mensaje con el cual iniciamos las reuniones de J más 25 te invitamos a que sigas conectándote cada 15 días a través de estos medios virtuales y que nos sigas acompañando con tu presencia y puedas ser edificado si tienes algún comentario o algo que preguntar debajo de mejor dicho en los comentarios de YouTube vamos a mandar un link para que puedas comunicarte o conectarte con nosotros y de alguna manera nosotros podamos hablar contigo o guiarte en ese proceso de crecimiento espiritual con Dios o que puedas conocer más a Jesús nuestra intención es servir y ayudar a las personas especialmente a los jóvenes que tanto lo necesitan en estos momentos donde vivimos tanta ansiedad tanta angustia tanto temor y si tú eres una persona que escuchó este mensaje por vez primera y quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador yo te invito a que cierres tus ojos y que repitas esta oración después de mí hoy quiero que te lleves el mejor regalo que alguna vez Dios trajo a mi vida que fue haber recibido a Cristo como Señor y Salvador realmente no cambio ese momento no lo cambiaría por nada en el mundo porque desde ese momento mi vida comenzó a ser algo diferente obviamente con problemas con dificultades con cosas buenas con cosas malas pero agarrado de la mano de Dios uno puede hacer cosas increíbles entonces te pido que después de que haga la oración tú la repitas después de mí y hoy le entregues tu vida a Jesús así que cierra los ojos no permitas que nada te inquiete o que te preocupe o te distraiga sino más bien deposita tu vida en este momento en las manos de Dios y repite después de mí Señor Jesús yo confieso en esta noche con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios que te hiciste hombre por mí y que moriste por mis pecados en la cruz sé Señor Jesús que soy un pecador pero que por tu obra poderosa en la cruz rompiste el pecado en mi vida y has dado salvación me has dado vida eterna y me has llamado a ser Hijo de Dios oro Señor en esta noche Señor para que rompas toda atadura espiritual en mi vida traiga sanidad a mi cuerpo traiga sanidad a mi alma Señor desecha de mi vida todo lo negativo Señor todo lo malo Señor que pueda haber en mí y permíteme ser esa nueva criatura que tú me haces por tu sangre preciosa derramada en la cruz hoy en esta noche Señor confieso que mi boca que tú eres mi salvador y creo en mi corazón que tú fuiste levantado de entre los muertos y que ahora estás sentado a la diestra del Padre y de aquí en adelante quiero que seas el Señor y salvador de mi vida en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con la dirección de tu Santo Espíritu Amén gracias muchachos por escuchar este mensaje gracias a ti por escucharnos por vez primera esperamos que nos sigas acompañando y que si tienes más preguntas o quieres conectarte con nosotros por favor nos diligencias el formulario que va a estar o aparecer en los comentarios bendiciones Dios bendiga a sus familias y a sus vidas gracias a ti